2.600 personas se dieron cita la noche de este miércoles en el Guanamor Teatro Estudio para disfrutar de la banda del Reino Unido Franz Ferdinand, agrupación que se presentó con su gira 2023. La banda de rock regresó a Guadalajara luego de que en noviembre de 2019 estuviera en la tierra del tequila, en específico en el Auditorio Telmex, al lado de otra de las bandas consentidas, no solo de Guadalajara sino de México, Interpol. En punto de las 9 de la noche, sin muchos aspavientos o preámbulo pomposo, el quinteto se subió al escenario que fue enmarcado con proyecciones de estrellas naranjas y el logo de la agrupación de fondo. Not You Girls, The Dark of the Matinee y Curious fue la primera tanda de canciones ante un público que es difícil decir que era más apagullante, sin el griterío o la cantidad de celulares levantados en todo lo alto para registrar hasta el último movimiento de su banda. Alex Copranos es el miembro más longevo, guitarrista, vocalista y líder de Franz. Expresó un ¿Qué tal Guadalajara? simples y sencillas palabras que acompañadas de cadentes movimientos y sonrisa cautivadora con los que más de uno elevó aún más sus alaridos. Hablar de Franz Ferdinand es remitirnos a esos inicios del nuevo milenio en donde en conjunto con los citados Interpol, The Killers, The Strokes, White Strips, Los Yeah, Yeah, Yeahs o Hot Chip comenzaron a darle forma a nuevos sonidos, nuevas tesituras que cautivaron a los jóvenes de aquellas épocas bajo un género musical denominado Indie. Género que fue revivido esta noche y que tuvo como uno de sus climas máximos el sonar de la canción Take Me Out. La noche aún era joven, no importaba que fuera miércoles y al día siguiente se tenía que elaborar. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.